En Japón, la población y la fuerza laboral están disminuyendo debido al envejecimiento en medio de la disminución de las tasas de natalidad, lo que está obligando a las empresas a buscar la manera de automatizar los empleos por la inminente escasez de mano de obra. La demanda tecnológica ha crecido de tal manera que en Tokio, a pocos minutos en automóvil del templo budista más antiguo de Japón, se encuentra uno de los hoteles con más tecnología avanzada del país. Los dispositivos están programados en cuatro idiomas que son inglés, chino, japonés y coreano. Hasta hace un tiempo solo tenían objetos electrónicos en su totalidad, pero optaron por contratar personal humano debido a que los clientes en algunas ocasiones prefieren el contacto directo con otras personas, razón por la que se retiró la mitad de la electrónica. Aunque el lugar cuenta con abundante tecnología, muchos de sus equipos no están tan avanzados, como los vapores de ropa en las habitaciones y las cerraduras de equipaje. Pero la administración asegura que en unos años tendrán a su disposición tecnología más avanzada, pues la idea es tener cambios constantes para hacer un hotel donde las personas puedan disfrutar de la experiencia inolvidable dentro de las instalaciones. Los empleados de oficinas a menudo se quejan de que el edificio está demasiado caliente o frío. Este problema podría solucionarse en unos años, pues ingenieros y arquitectos están trabajando en la creación de edificios inteligentes, que puedan satisfacer las necesidades personales y el bienestar de cada empleado. Se trata de integrar sensores disponibles comercialmente en un edificio, para maximizar la comodidad y la productividad personalizada de los miembros que están dentro de él. La idea es adaptar a las personas con los sensores para tener un buen resultado. Según los expertos, serán capaces de detectar la humedad de la piel, la temperatura y la frecuencia cardíaca. Estos datos permiten que la inteligencia artificial identifique cómo se siente el trabajador, es decir, revela la sensación térmica de las personas. Con base a esto, se podrá activar el sistema de construcción de enfriamiento o calefacción adicionales para el ambiente. Los investigadores también están creando un paquete para oficina, con sensores, software, unidades de calefacción y refrigeración. Todo con el fin de que el edificio de oficinas pueda volverse inteligente en los próximos 5 a 7 años con ayuda de la tecnología. Para Comunidad al Día, El Simundo.